Este es el avance informativo diario del Centro de Comunicación Nacional. Sábado 30 de noviembre de 2019. Durante un recorrido por la parroquia Macuto en el estado Vargas, el presidente encargado Juan Guaidó llamó a los venezolanos a mantenerse en las calles para lograr el fin de la dictadura de Maduro. Aseguró que el descontento no es para gritarlo dentro de cuatro paredes, sino para reclamarlo en las calles a los responsables de la tragedia venezolana. Reiteró que el gobierno legítimo no se prestará para unas falsas elecciones y fue contundente al asegurar que para participar en un proceso electoral deberá existir un CNE transparente y Maduro deberá estar fuera del poder. El comisionado presidencial para Relaciones Exteriores, Julio Borges, afirmó que el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca se ha convertido en el mayor instrumento de presión de la región en contra del régimen de Maduro y aseguró que los países han entendido que se trata de una dictadura que pretende desestabilizar y sembrar caos en todo el continente. Adelantó que en la próxima reunión del TIAR, que se celebrará el 3 de diciembre en Colombia, se tiene previsto implementar nuevas y severas medidas contra el régimen usurpador. La canciller de Bolivia, Karen Longaric, aseguró que funcionarios diplomáticos del régimen de Maduro estuvieron relacionados y activamente involucrados en actos desestabilizadores que se dieron en los días previos a la transición democrática que se vivió en su país y que buscaban evitar el cambio, lo que llevó al gobierno interino de Yanín Áñez a tomar medidas inmediatas. El Plan País presentó una alternativa a las mafias que hoy se han apoderado de la minería en Venezuela como consecuencia del modelo impuesto por el régimen de Maduro, que ha provocado masacres y ecocidios en la zona del arco minero. John Goy Coetchea, coordinador técnico del Área de Energía del Plan País, aseguró que la erradicación del Plan NATO de la minería en el país pasa por activar un plan de seguridad para defender la soberanía nacional y la reestructuración de la Corporación Venezolana de Guayana, que hoy forma parte de la cadena de las mafias y ha perdido su capacidad de producción. Para estas y más informaciones, síguenos en arroba presidencia-ve en Twitter e Instagram o visita www.presidencia-ve.com